Fuimos al lanzamiento de la revista Única, estuvimos hablando con Fabricio Chávez en el programa pasado y ahora vamos a hablar con su compañera, con la modelo Vicklin, su compañera de etapa de revista de la edición número 19 también estuvimos hablando con el director, con Pablo Gásquez y con el RRPP de revista Única Héctor Rodríguez Curbelo con mucha música también para compartir con todos ustedes, les pedimos que se pongan cómodos y comiencen a disfrutar que aquí recién comienza Abriendo Caminos, bienvenidos No tengo un día privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear Segundo bloque de Abriendo Caminos, vamos ahora sí con los chicos de la revista Única, Vicklin estuvo hablando con nosotros quien acompañó en la etapa a Fabricio Chávez que lo tuvimos en el programa pasado también Pablo Gásquez y Héctor Rodríguez Curbelo con la siguiente nota que la compartimos con todos ustedes Yo tengo tu amor ¡Suscríbete al canal! Esta portada que está realmente bárbara Está sexy, ¿no? Está linda Está sexy Y Fabricio nos estaba contando que lo grabaron en la playa Un día que hacía bastante frío Les contó bastante, les cuento Les contó bastante, mucho Además que hacía mucho frío Estaba medio como que me tocaba Y ese como que estaba medio, medio timidón Pero bueno ¿Cómo es el trabajo de la modelo en ese sentido? ¿Cómo sos vos, por ejemplo? No, yo no pienso ¿Hace frío? No pienso que hace frío Pero, por ejemplo, cuando tenés que hacer una tapa con un hombre, tal vez Que te tiene que tocar Que tal vez estás semidesnuda Es que tenés que dejarte llevar Si no, empezás, no, que cuidado Que no se me vea Que se me ve Pero decís que es un proceso Y sí Cuando empiezas una modelo ¿Tú cuántos años tenés en TK? Yo 24 tengo Y de carrera hace poquito que estoy Suponente dos años Bueno, después que decidimos lo de Fabricio Empezamos a pensar Bueno, en qué tipo de producción hacemos Juegamos un poquito con la sexualidad de él Y con las cosas que ella había hecho antes Y comemos algo diferente Como una chica Y querés buscar un perfil Y la gente espera Y bueno, nada Yo tengo una buena relación con Vicky La conozco hace mucho Sé que es profesional Es una chica muy linda Y le debe hacer una, ¿cómo es? Una producción sexy Y cuadrada un montón Y bueno, cuando lo junté La verdad que se llevaron un barro No sé si te dijeron los dos Sí, nos acordamos sobre el día de la fotografía Fue una explosión eso Me imagino, ¿no? Fue una explosión La verdad que Fabra decía que O sea, que tenían entre ellos Era impresionante No podía creer Fabricio Que se llevara tan bien Mismo las bromas que hacían Entre medio que está Decía Ay, la primera vez que toco una mujer O sea que No, no, te mataban La resensora Fue una buena química entre los dos Y físicamente A ver, eso es bastante incompatible Jorobamos un poco Porque si vos ves la producción De fotos completa Están como para regalárselas a cara A veces a cara Como la Porque parece que Fue una pareja real La verdad que La producción salió muy bien Los dos Se prestaron Se prestaron bárbaros Para la producción Salió divina Y bueno Y después la nota Que la verdad que Está bastante jugosa de leer Estaba pensado Para ser para cuatro páginas Por la calidad Y el contenido Que tenía la nota Extendimos a seis páginas Conjunto con la tapa Y es una nota Verdaderamente muy buena Chicos Siempre nos dicen Mirá que miramos el programa Pero hay gente Que a veces le pasamos falta Que no lo mira Y para los que no vieron Cuando estuvimos con ustedes En Plaza Prado ¿Cómo hacen para llegar a la revista? Tal vez Alguien en el interior O aquí en Montevideo Que quieran llegar a esta revista Y ver la nota de Fabricio Eso me lo comentaron Varias veces hoy La revista Hasta ahora Se mantiene como una revista Que se distribuye Solamente a nivel empresarial Lo que estamos implementando Desde el mes pasado Y este mes Un poquito más fuerte Es la idea de Generar una suerte Suscripción Para los que estén interesados Sigue distribuyéndose De forma gratuita El único costo Que tiene la suscripción Es el envío Que se hace Que es casi nulo Cualquiera que quiera Acceder a la revista Lo que tenga que hacer Es por ese contacto Con Pablo o conmigo Que lo puede hacer Por cualquier medio disponible Por teléfono Por Twitter Por Face ¿Facebook o Twitter Pablo? Es Arroba Única Uruguay Única Uruguay Es el Twitter Y revista Única Uruguay Es el Facebook Yo sabía mayor que él ¿Viste? Sí, no, nada Seguir, seguir Seguir, seguir Seguro que sí Chicos Ha sido un placer Estar nuevamente con ustedes ¿Tienen idea De que viene para la 20? Me imagino que la 20 Van a hacer una festa grande ¿De verdad? No, recién estamos cerrando O sea, cerramos esta Tenemos a mitad de mes Recién para juntarnos Para ver la próxima edición De lo que vamos a hacer Me parece que me están ocultando algo Porque uno siempre tiene algo En la cabecilla Está en la caja fuerte Lo que pasa es que Tenés que pensar Que la nueva es la 20 Que es la de los dos años Y estamos pensando Pueden haber un montón de cosas Que la revista sea más grande Que tenga extras Hacer un popurrí De todas las cosas Que hicimos hasta ahora Va a ser una revista aniversaria Entonces estamos hablando De guardar bien Y aparte la fiesta Que se va a venir Entonces estamos hablando De guardar De reservarnos bien La información Decidiendo y reuniéndonos Y viendo qué vamos a hacer Cómo lo vamos a hacer Y con qué lo vamos a hacer Y bueno Cuando esté la info Para mandarla Te la pasamos de una El equipo de abriendo camino Llegó tomando nota Cuando sepan la fecha Obviamente vamos a estar Al firme con ustedes Como lo hemos hecho Todo este tiempo Bueno Muchas gracias La verdad Pablo Un gusto que estuvieran acá Y para los próximos eventos Que estuvieran acá Un gusto Gracias Héctor Me estoy muriendo de calor Gracias Pablo Gracias a vos Un beso para Ani Un beso para Flavos ¡Suscríbete al canal!